Estudiantes vivieron en carne propia lo que es estar recluido en una cárcel luego de participar en el programa delinquir no paga, que busca evitar que jóvenes piensen en la violencia. Venteros ambulantes que se ubican en los alrededores de la avenida del río en esta época decembrina protestaron porque afirman que espacio público se les llevó sus mercancías. Usuarios del servicio de energía prepago de EPM a quienes les está llegando facturas de la Alcaldía de Medellín con altas sumas por cobro de impuesto de alumbrado público piden que dicho cobro no se les haga efectivo. Dos policías activos, dos expolicías y otras dos personas fueron detenidas al parecer por estar vinculadas con el robo a gasolina de carros oficiales y eventa posterior a carros de servicio público. No solamente son policías, hay otros funcionarios públicos que también aparecen en la investigación. Capturados 20 presuntos integrantes de la convivir del sector de Barrio Triste en Medellín están señalados de activar granadas en esta parte de la ciudad. Luego de un mes de que se registra hacinamiento, hoy nuevamente los calabozos del Palacio de Justicia vuelven a estar vacíos y esperan las autoridades que no se registre un nuevo hacinamiento como consecuencia del paro del íntegro. Excluyen a alias Macaco de los beneficios de Justicia y Paz. El motivo, haber aceptado su condición como narcotraficante ante los Estados Unidos. Y en deportes, Cignajera y Peralta Nacional recibe esta noche a River por el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana. Se conocieron los rivales de los equipos colombianos para la Copa Libertadores 2015. Y espere al cierre. Con chocolate, galleta, cáscaras de naranja y múltiples materiales, artesanos de la ciudad exhiben sus pesebres en el Museo El Castillo.